En la panorámica tenemos 14 pirámides que uno puede ver desde este lugar. Bienvenidos a Comete Travel. Estoy aquí en Saqqara, en Egipto. Y detrás de mí es el primer pirámide en la historia que hizo los egipcios. Y es una pirámide escalonada, parece una escalera, tiene seis niveles. Era para el rey Zoser, pero él no es tan famoso. El famoso fue el arquitecto, que se llama Inhotep. Y él era arquitecto y era médico, astrólogo, o sea, de todo. Y antes de eso, ellos solo hicieron las tumbas debajo de la tierra hecho de barro. Entonces, hacerlo debajo de la tierra y después así, es un salto bastante grande. Y este es el más viejo, tiene 4,800 años. Es donde nacieron las pirámides. Pero el gran pirámide de Giza es solo como 200 años más nuevos. Entonces, esta cultura aquí en Egipto fue avanzando rapidísimo. Primero tumbas de barro debajo de la tierra, después esta pirámide y después el pirámide gigante de Giza. Estoy aquí en Catunga, en Saqqara. Y es increíble, ya es la primera que cantamos. Pues, la pintura que pueden ver, especialmente aquí, el grande. Es original, y ellos me mezclaron los colores con la clave de huevo, que 4,500 años después todavía se ve. Y son direcciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, si me ves aquí, tienen las aras grandes, están moviéndolos aquí. Hicieron aceite, porque podrían mover esta cosa más fácil. Y usaron una técnica muy parecida cuando construyeron las pirámides. Es genial. No puedo creer que después de tantos años se ve la pintura. Y en los parques es casi como un huevo. Es realmente un lugar divino. Pero ver la gente con sus animales, sus productos, ya, y buas, las detalles son increíbles. Pero no hay tanta pintura aquí. No sé si se ve en el video, pero muy lejos tenemos un pirámide que perteneció a un rey que estaba en el trono por 90 años, desde que tenía 6 años hasta 96 años. Y después tenemos la pirámide negro, el pirámide, el bent pirámide, el pirámide rojo. Tenemos uno aquí enfrente. Y si vamos mirando muy lejos, no sé si se sale aquí, tenemos el gran pirámide de Giza y el segundo al lado de él. Aquí tenemos tres que no están abiertos al turismo. Y aquí tenemos el pirámide de Saqqara. Y en total, en la panorámica tenemos 14 pirámides que uno puede ver desde este lugar. Es bastante increíble ver tantos monumentos gigantes en solo un lugar. Ahora estoy dentro de una muralla. Es como la puerta para llegar al pirámide aquí en Saqqara. Y cada pirámide tenía una muralla alrededor para protegerlo. Y este es el único que todavía existe. Los restos ya no existen, pero hay un pedazo de eso nomás. Ya terminamos el recorrido para hoy. Llevo ocho horas recorriendo sitios históricos aquí. Estoy cansado. Ahora voy a descansar. Y ya, nos vemos en la próxima desde otra parte de aquí en Egipto. Chao.